Amiguitas y amiguitos, esta es mi calle 2 de abril de Zaguayo, Michoacán, México. Miren qué bonito despertar, bonito su horizonte. Oigan sus campanas de la iglesia del centro, donde fue... Estuvo preso allí, San José Sánchez del Río, antes de su martirio en 1928. Híjole, qué triste. Bueno, pero tenemos un santito en Zaguayo, nuestro San José Sánchez del Río. ¡Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe! ¡Claro que sí!